El Club Deportivo Guadiaro perdió en Jerez ante el San José Obrero el pasado sábado por 2 a 1. Los jerezanos dominaron en el marcador desde el minuto 23, si bien Fiera consiguió el tanto de la honra de los guadiareños en el 80, poco después de saltar al campo. El Club Deportivo Guadiaro va segundo en la tabla de segunda andaluza Cádiz, con 40 puntos, mientras que sus últimos rivales se sitúan séptimos con 34. El próximo rival del guadiaro es un vecino cercano, la Unión Deportiva Tesorillo, que va quinta con 35 puntos. El Club Deportivo San Bernardo venció el domingo en su casa, el Alberto Umbría, al Club Deportivo El Torno 2009, por 2 a 0. Los de la estación marchan undécimos con 27 puntos, mientras que sus últimos rivales ocupan la sexta plaza con 34. El Club Deportivo San Bernardo juega la próxima jornada de segunda andaluza Cádiz, contra el Puerto Real Club de Fútbol, en la ciudad deportiva Bahía de Cádiz, conocida antes como Estadio El Rosal. El Atlético San Roque perdió a domicilio ante la Unión Deportiva Tarifa ayer domingo por 3 a 1, en un partido que se disputó en el Estadio López Púa. El filial rojillo va octavo con 26 puntos, mientras que su rival encabeza la tabla con 38. La próxima cita del Atlético San Roque será en casa contra el Club Deportivo Bejer Balompié, que marcha cuarto en la Liga de Tercer Andaluz a Cádiz.